Voy a volar una canción que tuviera sentido, de escuchar una canción que nos llenara la vida, que a veces incluso nos hiciera llenar de esperanza en tiempos difíciles, en época de dictadura, que nos hiciera llenar el sueño. Fue un hecho que nos hizo crecer y nos hizo madurar y que le dio mucho sentido a esa señora de guitarra. Y ese camino de andar tiene un origen, tiene padres, tiene abuelos, tiene ángeles protectores, como aquellas canciones que alguna vez decopiló mi hermano estando en la Serena siendo estudiante universitario. Llegó en el año ochenta y tanto con un rapillete de canciones que nos llenaban el corazón y que nos hacían sentir vivos nuevamente. ¡Te amo, Manuel! Y que le pusieron todo el sueño. Y que le pusieron todo el fuego a nuestra adolescencia hasta el día de hoy. Y esa... Y ese andar es una leuda hermosa y es también el sentido de agradecer el arte, la música, la valentía, la entereza y por supuesto, el cariño, la simpatía, porque esas canciones también nos hacían enamorarnos de la muchacha de un tubo como Chuenca y Nilo. ¡Aprende que Radio Padres! ¡Bien! 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 ¡Gracias! Mi canto seis estrellas en su arena y roca en el mar Para que el hombre de mi pueblo de nuevo vuelva a cantar Mi canto seis estrellas en su arena y roca en el mar Para que el hombre de mi pueblo de nuevo vuelva a cantar Pero entendí que ya la gente no vive de la esperanza Ya no vive más del canto, solo vive de comer Que ya no aprietan bien sus manos cuando quieren ser sinceros Que la tierra solo sirve pa' volverla a cosechar ¿Y en qué quedó la poesía? ¿Y en qué quedó la libertad? ¿En dónde está el aprendizaje de? Ah, sin esperar ¿Y en qué quedó la poesía? ¿Y en qué quedó la libertad? ¿En dónde está el aprendizaje de? Ah, sin esperar Mi canto seis estrellas en su arena y roca en el mar Para que el hombre de mi pueblo de nuevo vuelva a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!